jajaja es el modelo Andy yo nomas tomo desde donde esta nomas Andy jajaja que yo es mi de mi muerdele wey ya que le doblelo ahora si ya que le muerda espérate espérate tu turno amigo a ver a ver dale dale que le sople los dos que ya se esta acabando esa vela bravo este Andy no le va a soplar en el